Ahorita, ya ahorita voy a venir, ya, ya bien. ¡Coco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué riquito! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Qué buen nombre del show, Hacer el Amor! ¡No! ¡No es Hacer el Amor! ¡Qué buen! ¡Mi bailarín! ¡Mi bailarín! ¿Qué le has hecho? Hay que probar de todo en la vida, ¿no, hermano? ¡Oye, qué buen! ¡Hacer el humor! ¡Ah, no es Hacer el Amor! ¡No, hermano! ¡Hijas de...! ¡Sí! ¡Ahí te cuento una mala! ¡No me ha querido vender! ¡Sí! ¡He ido a la farmacia y le he dicho al doctor! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Me vende una diagra! ¡Ah! ¡Y me ha dicho! ¡Tiene que traerme la receta! ¡Yo le he dicho! ¡No tengo receta! ¡Pero si quiere le muestro el enfermito! ¡Jejeje! 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 Lo que pasa es que el Ricky lo dice ¡Hombre que lleva un año soltero! ¡Es marica a punto de salir del ropero! Conocidad. 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 ¡Que click Heart! En los lugares. Gracias por ver el video.